El pueblo venezolano eligió por mayoría al comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez, hace 20 años, fue electo presidente de la República. Ahora es el aquel argumento de los tantos que han pasado en estos años de revolución. Todos tendríamos que ver, tendríamos que ver todo lo que pasó antes del 6 de diciembre de aquel año 1998. Todo lo que pasó antes y después del 4 de febrero. El 4 de febrero, obviamente, Chávez se dio a conocer ante todo un cuento.